En medio de un relajamiento de las medidas de aislamiento y la reapertura de comercios físicos, se llevó a cabo la octava edición del Hot Sale en México. Vamos a platicar sobre este evento con Pierre Blaise, él es el director general de la Asociación Mexicana de Ventas Online. ¿Cómo estás, Pierre? Muy buenas tardes. Hola, Darío. Buenas tardes, Darío. ¿Cómo estás? Bien, bien. Muchas gracias. Pues interesado, al igual que nuestros amigos del auditorio, de saber cómo se desarrolló esta octava edición del Hot Sale en México, cómo se comportó el mercado, cómo se comportaron los consumidores, cómo se capoteó este tema del COVID con los protocolos de seguridad, etc. Pues mira, fue un Hot Sale atípico, como lo mencionaste bien, nos encontramos en el medio de un relajamiento de las medidas de aislamiento, hicimos muchas personas regresar a las tiendas físicas, ¿no? Entonces, en este contexto nuevo, que el año pasado justamente el Hot Sale se organizó cuando estaban cerradas las tiendas, en este contexto nuevo, logramos tener un crecimiento a números de días comparables, crecimos un 15% en ventas, ¿no? Entonces, nosotros estimamos que las ventas totales del evento llegaron a 18.500 millones de pesos, ¿ok? Hay que reconocer que el año pasado tuvimos 11 días de campaña, este año 9, ¿ok? Entonces, eso nos está impactando si comparamos las ventas. En este caso, hay una caída de 8%. Pero lo que hay que destacar es que crecimos en varios segmentos. Por ejemplo, el número de empresas participantes creció un 40%. Este año tuvimos casi 630 empresas. También vimos un crecimiento fuerte de una categoría que es Travel. ¿Te acuerdas bien del año pasado? Pues realmente se cayeron todas las categorías, todas las ventas. Este año tuvimos un crecimiento cercano al 200%. Y fenómeno interesante, las empresas que llamamos Pure Payers, que son las empresas que solamente venden por Internet, vieron un crecimiento de 24% en esta ocasión durante el hot sale, ¿ok? Entonces, realmente eso demuestra que el COVID llegó a acelerar las ventas en línea y vemos que la gente que compra en línea sigue comprando en línea, que se vuelven compradores leales. Ahora, en este caso específicamente, los comercios que sí cuentan con tiendas físicas, tuvieron un crecimiento de las tiendas físicas este año por obvias razones. ¿Qué categorías de productos ya nos mencionaste como el que tiene que ver con los viajes? ¿Pero qué otras categorías han sido disruptivas en los últimos hot sales y particularmente en esta última, en esta octava edición? ¿Algo que rompa con lo normal, lo tradicional? Mira, las categorías que más se desarrollaron en este hot sale tienen que ver con lo que se usa afuera, ¿no? Entonces, moda, por ejemplo, creció muchísimo. Este año fue una de las categorías más compradas con 36%, pero también los productos de belleza y de cuidado personal con 24%, ¿ok? Y vemos también que categorías como deportes o todos los artículos que se usan para afuera, ¿ok? También tuvieron un crecimiento fuerte. Hay que reconocer también que hay categorías nuevas en línea como automotriz, que han tenido un desempeño muy interesante este año. ¿Cuáles son las expectativas en cuanto a lo que esta edición ya un poquito más relajada en comparación con el año pasado? ¿Qué expectativas levantó en cuanto a la incorporación de nuevos comercios, de nuevos jugadores en el hot sale? Mira, cada día hay más empresas que se suman en este canal digital, ¿ok? Las empresas medianas y grandes, la mayoría, ya están operando y vendiendo, ¿ok? Ahora, existen todavía muchas oportunidades de mejora. Existe como una brecha digital, vamos a decir, entre los especialistas que tienen a veces 20 años vendiendo niña como Mercado Libre, por ejemplo, o especialistas internacionales como Amazon, por ejemplo. Existen también actores locales que lo están haciendo muy bien. Pero existe también un grupo de empresas grandes y medianas que sí están vendiendo niña, pero que tienen todavía muchas oportunidades de mejora en sus sitios, en su logística, en el catálogo de productos que ofrecen, por ejemplo, o hasta también su forma de complementar la oferta de las tiendas físicas con el canal en línea. Entonces, es un poquito lo que está pasando ahorita y la expectativa que tenemos nosotros, es que esas empresas se tienen todavía que profesionalizar, entender mejor cómo funciona este canal. Es un proceso de mejora continua. Ahora, donde hay una oportunidad muy grande en México todavía es con los pymes, ¿ok? Con los pymes. Estimamos que se duplique. Exactamente. Se duplicaron el año pasado el número de pymes vendiendo en línea, pero todavía hay muchas pymes que no están vendiendo en línea. Y lo estamos viendo en muchos otros países. Un ecosistema completo no está compuesto solamente de empresas medianas y grandes, también estamos a pequeños comercios que operen también en línea. Es el gran reto que tenemos en México. Y con respecto a la percepción y la actuación del consumidor final, ¿cómo la observaron? Hemos hablado hasta ahorita de la otra parte, de la parte vendedora, pero los consumidores, ¿cómo acogieron esta cuarta edición del Hot Sale? Mira, en esta octava edición del Hot Sale tuvimos una mejora de la percepción de los consumidores frente a las ofertas, ok? Ocho de cada diez se dicen satisfechos. También lo que hemos visto es un crecimiento de la percepción de seguridad al momento de comprar en línea, que es otro factor muy importante para la compra en línea. Entonces, y eso es un poquito la consecuencia de esfuerzos de varios años de comunicación y también de lucha contra los problemas de logística o con los problemas de fraude. Entonces, realmente podemos decir que hoy en día el consumidor mexicano ha cambiado. En el pasado estábamos hablando de compras ocasionales. Ahora es un nuevo hábito. Bien. Pues, te agradecemos mucho la entrevista, Pierre Blaise, director general de la Asociación Mexicana de Ventas Online. A ver qué tal se comporta el Hot Sale del año próximo. Se espera pues ya una participación menos restrictiva que 2021 y no se diga que 2020. Muchísimas gracias por la entrevista. Gracias, Dario. Hasta luego. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!